¡Virus! Para rapear Todos son los mejores, menos los que vais de más Bueno, esos ya veis dónde estáis Tacho frases que no Quiero que escuches tonto Podría, pero no debo coronarme tan pronto Si eso es rap, no soy nada en esta mierda Vosotros estáis como en este país la izquierda Todos muy guays, modernitos, tatuos, hierba Lo que sobra de cuerpo es falta de buenas letras Sal corriendo tan rápido como puedas Te estamos dejando elegir, te piras o quedas Elegí pirarme y aún hoy esperas Va, pero qué vas a entender si eres cualquiera Paso de esto, de tu posición y de tu lista Viendo al público español me basta Abre la ventana para disfrutar de pistas Los fans me dais asco, ensuciáis al artista En Galicia solo veo nubes, yo ver mares Ábales no saben entre el bien y el mal La noticia todo tiene su lado, con verdades Solo hay que saber elegir correctamente la luz del final Pienso en que me podéis comer la polla Tú que eres gilipollas, rapeas lento, quieto que voy a Convertir lápiz en joya y vivo ya Hacerte el amor por dentro, vuelvo, lo siento Si se me va la pinza, me centro en mover tu cuello Estallar tu crisma, te salen chispas Te flipas, heart, te flipas No sé por qué me pones más cachondo cuando gritas Cojo la bici al bocaraje, empilo cuesta arriba Sin whatsapp fuera de casa, sin mensajes y sin piba Llegar a trinchera, al familia, mocho y comida El arón comenta, no sé qué dirá, sonquilaba Yo paso, me bajo, un plan relajado Echando al bar al centro, bebo rojo, rabo negro Despierta Pedro, no pretendo salir huyendo Soy el mejor en sí de España, tronco, no me ofendo No es que sea mejor, estoy años luz Estoy vendiéndole la droga a los que cierran los clubs Pero no quiero un trono, me vale mi pub 23 después de Arce, que te jodan Jesús Quiero un Ferrari, me está quedando pequeño el bus No me hurgues en la vida, que te comes el bus Soy un Miami's Bus, orgulloso de donde nací Como pelos del coño de Penélope Cruz Boas Pop, yo soy un icono del rap Cómo no voy a plantearme a vivir de esto, mamá La única mierda que sé, no hay nada más que pensar Estoy llamando al chino porque no sé ni cocinar Mi paraíso es un parque con mis colegas y un litro Estoy secando las lágrimas con chavalas y un micro Que mis coños son bases, desde el dos mil y pico Que mi nombre borra el tuyo, bro, no sé si me explico Tengo los huevos de oro, quieres pastel para ti ¿Por qué no empiezas por mis huevos y te largas de aquí? De verdad quieres beat, no ves que cuando paso Se te acelera más el cora que con pollos de Spitz No son temas, son himnos, ni lo llames canción Estoy ganando mis billetes sin buscar el millón Mi gasolina es el ron, mi puta música rap Yo callejero tronco, el parque es como mi habitación Yo soy la música, mira piba, quieres flotar Soy como el último chupito que te hace vomitar El jefe me dijo, ¿por qué no compras? Una tienda de campaña pa' vivir ya en el bar Que buena voz, bajé a las tres y ya son las dos De borrachera por aquí nos cuesta decir adiós Echando el humo pa' arriba pa' que se ciega hasta Dios Voy a sacar la puta bolsa pa' que nadie esté off Del suelo, adiós De Galicia a New York Me piro a mil kilómetros de aquí, aún siento el calor Yo estoy tranquilo con mi hermano derramando licor ¿Y eso qué? Ya tengo la presión de ser el mejor Mis temas, himnos, me siento ya como un profesor Con trabajo y con cojones como nombres de honor Yo soy real, nada que ver con Juan y Leonor Estoy con los calzones de ayer pero soy un señor Viva Galicia, el mejor rap está por aquí Pinto las calles en mis temas como Salva Dalí Soy el cabrón, te parto un cuadro como Bruce Lee Aquí no se va para casa hasta el kikiriki No doy escrito mentiras, en cada city una hoe Esto es basado en reales como en la peli de Blow No doy conciertos, un borrachera hace ser un show Meo en la iglesia, yo voy a rezar al Camp Nou Mis letras oro, sé que voy a vivir en un chalet La vida es puta, deja de ser lo que ya follé No soy del brown, soy gallego, pero sabes lo que El rap de España es igualito que la chica Ye Ye Aquí mi fusil, aquí mi pistola Aquí mi fusil, aquí mi pistola Uno da tiros, la otra consuela Aquí mi fusil, aquí mi pistola Uno da tiros, la otra consuela Aquí mi fusil, aquí mi pistola